¡Suscríbete al canal! 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 de Xtreme se lleva la partida. Bueno, algo que me da algo de fe es que creo que todavía tenemos opciones con el empate porque Liquid está perdiendo ahora y perdiendo feo. Puede remontar contra el PSG pero lo veo bien difícil aunque no le han tumbado barracas pero bueno, esperemos, esperemos por ahí lo suelto como una data nada más. Buena victoria de Xtreme que equipo paciente, equipo tranquilo la verdad después de que le ganaron una pelea importante supieron reaccionar